Liga de Quito tiene un nuevo defensa extranjero Una de las bajas más sonadas de Liga de Quito para la segunda etapa es la venta de Facundo Rodríguez a Estudiantes de la Plata. Ante esto los albos necesitaban un defensor central y ya tienen un extranjero. Gianfranco Ayala sería el nuevo defensor para Liga de Quito en la segunda etapa. El uruguayo de 27 años viene de Boston River y con una competencia activa por lo que puede sumarse ya a los entrenamientos del club. Este es el tercer refuerzo de Liga de Quito para este segundo semestre. Tras Darío Mina y Fernando Cornejo, la U espera cerrar un nuevo volante y lateral izquierdo bajo el mando de Pablo Sánchez. Facundo Rodríguez se fue por más de un millón de dólares a Estudiantes de la Plata y mantener de titular a el Ricardo A.D. pese a los intereses de clubes del exterior para comprarlo. La sorpresiva decisión de FIFA tras la sanción que tenía Liga de Quito, ¿podrá inscribir jugadores? El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, reconoció en entrevista para FB Radio que Liga de Quito ya no tiene ninguna prohibición por parte de FIFA para poder registrar a nuevos jugadores. De esta manera el conjunto albo podrá realizar los registros de los jugadores que traerá para la segunda etapa del torneo ecuatoriano. No tenemos ningún problema con la inscripción de los jugadores para el segundo semestre, comentó Isaac Álvarez en entrevista concedida para FB Radio. Liga de Quito de esta manera ya podrá registrar a nuevos elementos. Uno de los próximos ya está por llegar, el defensa uruguayo Jean-Franco Ayala, quien llegaría a realizarse los exámenes médicos y estampar su firma con el conjunto albo. El defensa uruguayo se suma ya a los anunciados refuerzos Madison Julio, que llegó proveniente de Alexandria de Ucrania, Darío Mina, que arribó del Macará, y Fernando Cornejo, quien llega del Palestino de Chile, equipo donde dirigía anteriormente Pablo Vitamina Sánchez. Con esto, Liga tendría el plantel completo para encarar la segunda etapa del campeonato ecuatoriano. El conjunto de Liga de Quito, previo al arranque de la segunda etapa, tendrá la actividad por la Copa Sudamericana este próximo jueves, 18 de julio en el Estadio Casablanca ante Always Ready de Bolivia. Dicho cotejo será a las 19 horas con 30 minutos en la ciudad de Quito. El partido de vuelta será la próxima semana en suelo boliviano. La joya de Liga de Quito que salió del equipo en busca de minutos. Durante los últimos años, Liga de Quito se ha enfocado mucho en las divisiones formativas, y varios jugadores que debutaron en el primer equipo fueron vendidos a Europa. Los albos han dado espacio a los juveniles para que se vayan desarrollando, aunque no de todos se ha podido dar de las mismas oportunidades por lo amplia que es la plantilla en ciertas posiciones. Esto lleva a Liga de Quito a tomar decisiones sobre sus canteranos, y en algunos casos, cederlos para que se vayan desarrollando como futbolistas. Durante el parón de la Liga Pro en la fase 1 y 2, los albos concretaron la transferencia de una de sus joyas a un equipo de la Serie A. Se trata de Juan Macías, volante ofensivo de 19 años que jugará cedido en Macará. Hasta el final de la temporada, el canterano del Rey de Copas no ha podido tener muchos minutos en el primer equipo, por lo que la dirigencia y el cuerpo técnico de Vitamina Sánchez tomaron la decisión de prestarlo a un equipo de la Liga Pro. Pero Macías tendrá su segunda experiencia lejos de Liga de Quito, ya que en 2023 estuvo cedido en Sao Paulo, donde jugó en la Sub-20, pero los tricolores decidieron no hacer uso de la opción de compra. Para el 2024 retornó a la U, donde ha disputado el campeonato Sub-19, siendo una de las grandes figuras. El talentoso jugador de Liga de Quito está en una edad en la que necesita roce de primera división, por lo que su estadía en el Macará lo ayudará mucho para adaptarse. Macías es una de las grandes promesas que tiene la cantera Alba, motivo que los llevó a tomar la decisión, que lo ayude a dar un salto necesario para consolidarse en primera. Gracias. 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 Gracias.